hola qué tal estimados amigos de feo youtube un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar el tema que están viendo aquí donde la señora luisa gonzález en declaraciones en un canal de televisión de manaví ella indicó que va a construir la refinería de manaví que se llama el aroma el pacífico que supuestamente iba a estar en manaví pero por diversos motivos que todos conocemos no la terminó correa tampoco moreno peor guillermo laso así que la una de las promesas de campaña de la señora gonzález terminar en ese año y medio que tiene gobierno el tema de refinería bien vamos a analizar esto porque yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que se haga la refinería porque es un gran beneficio para el país y si la refinería existiera en la actualidad porque correa tuvo que haberla terminado pero no la hizo porque no le da gana había el dinero había los motivos para que cualquier banco te preste el dinero que se necesitaba para este hacerla se pagaba solita incluso ahora no tuviéramos deuda externa si rafael correa hubiera construido la refinería es decir esa refinería ahora sería la joya y la corona del estado ecuatoriano si estuviera ahora construida si estuviera activa bien vamos a mostrarles la captura de pantalla para que usted se encuentre vean lo que es aquí este medio digital que se llama la historia dice bueno ya digamos que no hay refinería la candidata presidencial luisa gonzález ratificó que hará en el año y medio de su gobierno la refinería del pacífico en manaví que no pudo hacer ni rafael correa en 10 años gastando 1500 millones eso es lo que dice la señora gonzález yo vi la entrevista en este canal de televisión que sea que por hecho autor no puedo no puedo mostrarles la entrevista pero si les puedo narrar y lo que dijo la señora gonzález cierto lo que está aquí en esta captura pantalla que ella prometió terminar la refinería del pacífico que está en manaví ahora creo que el lazo la ha firmado para un proyecto fotovoltaico es decir con energía solar eso lo que quiere hacer guillermo lazo y le estoy diciendo que estoy de acuerdo el país necesita una refinería además vean el no no instituto sino un proyecto de refinería prácticamente no solamente es para este refinación de combustibles derivados del petróleo también sirve para productos petroquímicos es decir productos a base del petróleo como plástico como uria y otros productos más que se pueda sacar del petróleo o sus derivados todo eso sirve en una refinería al 100% y además del de los miles millones que se ahorraría el estado ecuatoriano tengo entendido que son más de 4 mil millones solamente por importación de combustible así es el ecuador importa combustibles de países del extranjero para que se den cuenta nosotros exportamos petróleo pero importamos ya combustibles refinados bueno y lo que dice la señora gonzález que me llamó la atención y no hay que mentir no sé si que lo habrá dicho la señora gonzález por ignorancia o está mintiendo para tratando de captar votos pero ella indicó que quiere construir la refinería en año y medio es imposible y además de que con 1500 millones la puede hacer tampoco es cierto eso es totalmente falso vean y me olvide de ponerle las capturas pantalla que en el tiempo correa cuando el presidente hubo chávez estaba todavía con vida y estaba ya se firmaron los convenios para construir la refinería en manaví con ayuda de venezuela en ese tiempo costaba 11 mil millones terminar toda la refinería así es le repito 11 mil millones en ese tiempo estamos hablando del 2009 2010 2011 por ahí costaba 11 mil millones para completar la refinería el correísmo en el gobierno correa se gastó como 1200 millones más o menos bueno no digo gastos sino inversión para hacer los primeros pasos la prensa te dice que aplanaron el terreno y un poco son disparates no de ustedes saben que eso es falso eso no es cierto con ese dinero se aplanó el terreno se hizo tuberías se hizo instalaciones eléctricas se hizo acceso de vía se hizo vivienda se hizo estudios ambientales y su estudio de suelo se hizo bueno ya les indique servicios básicos casa para las personas que iban a trabajar en la refinería es decir ya se estaba avanzando si no me equivoco un 10 por ciento correa no lo continuó ya sabemos lo las razones correa dice que no tenía dinero que tampoco no tenía tiempo y que tenía otras cosas más importantes que hacer eso es la esa es la justificación de correa pero como estamos indicando la señora gonzález dice que en año y medio y en mil y con mil 500 millones de dólares se puede hacer la refinería ese falso no no se puede mínimo una refinería con esa capacidad esa proporción mínimo una refinería unos 6 7 años para construirla de bien construida bien hecha así es bien hecha para que nos dé las utilidades que sirven y además mil 500 no alcanza ahora estuvo invirtiendo un poquito mínimo unos 16 mil millones de dólares se irían en construir esa refinería un complejo de refinación de combustible uria el plástico etcétera etcétera es decir 16 mil millones de mil 500 millones ahora le repito no sé si que la señora gonzález fue por ignorancia es decir le dieron mal el dato no le informaron bien o está mintiendo decir demagogia más o menos como las o dijo que iba a arreglar el país en 100 minutos y luego los 100 días y todos sabemos que sólo fue puro puro show pura demagogia así es no se debería preguntarle bien a la señora luisa gonzález sí que fue por mala información le informaron mal o fue por demagogia pura no lo saben ahora el por qué correa no terminó con las con las justificaciones que puso dice que no había dinero no había el tiempo y como le estamos diciendo si tuviéramos la refinería ahora el color no tuviera deuda externa es decir a correa le faltó tuvo la visión pero le faltó más la voluntad política con las excusas que no había dinero le hemos explicado saber esta refinería nos iba a ahorrar más de 4 mil millones si sólo 4 mil millones en importación de combustible se le acaba de negociar a todos los que importan combustibles porque hay un gran negociado creo que por eso fue porque moreno la quiso seguir construyendo pero no le dejaron a moreno terminar de construir la refinería y se le acaba de negociar a los importadores de combustible y además se paga solita correa dice que no había el dinero ya le hemos explicado en vídeos anteriores si yo soy presidente y una refinería en sí me genera utilidad ya al 100% funcionando una utilidad al año de cuatro mil a cinco mil millones fácilmente yo puedo ir a cualquier banco de eeuu de rusia de china y yo le presento a ver ya bueno ya que a la gente le gusta estados unidos voy a un banco estados unidos y digo a ver señores del banco necesito 12 mil millones de dólares de préstamos y el banco me dice la chuta 12 mil millones y usted que me pone garantía yo le pongo garantía el activo me va a me va a dar una utilidad de 4 mil a cinco mil millones de dólares al año y le puedo fácilmente pagar inclusive antes de tiempo entonces el banco al ver que una refinería si genera así una refinería es una garantía una refinería si genera ingresos fácilmente me daba el préstamo me daba el préstamo los 12 mil 11 mil millones de dólares y ordenaba la la construcción vean en ese tiempo ya hubiera pasado más de 10 años y como le hemos indicado una refinería que nos de 5 mil millones al año solamente en utilidades no tuviéramos deuda externa ecuador sería un país prácticamente próspero tuviéramos tuviéramos prácticamente seríamos la envidia de américa latina al tener esto porque fácilmente con la refinería podríamos vender uria podríamos vender combustibles a colombia a chile a perú es decir nosotros producir es decir sacamos petróleo refinamos los derivados del petróleo y vendemos los combustibles ahora que nosotros que siempre toda la vida hemos estado importando o comprando derivados del petróleo ahora nosotros y vamos a vender cinco mil millones mis estimados no tiramos deuda externa o como le hemos indicado es falta de voluntad así es falto yo estoy de acuerdo con lo que dice la señora luisa gonzález que hay que hacer la refinería pero no sé si que fue por ignorancia como hemos indicado o por demagogia pero en año y medio no se puede hacer una refinería y mucho menos costar 1500 fácilmente una refinería ahora de esa magnitud 15 mil a 16 mil 16 mil millones de dólares para poder tenerla en nuestras manos o ya otra es otro tema que la derecha quiere privatizar pero ahí con la constitución bien clara que se prohíba concesionar alquilar vender monetizar todas estas palabras bonitas esa refinería sería ahora la joya de la corona del gobierno del ecuador así es sería la joya de la corona del ecuador situamos esa refinería funcionando pero no la tenemos seguimos importando estamos endeudados y todavía seguimos en el subdesarrollo eso lo que les quería conversar muchas gracias estimados amigos darle me gusta tengo un excelente día escriban los comentarios y compartan este vídeo así es compartan este vídeo para que haya más personas suerte para todos ustedes y nos vemos chao